La soberanía sigue el derecho a la paz Cuando todo el día se acercó a la inteligencia De la gracia candela, no se acercaron con la paz Hasta que va creciendo el pecho de la gente Hasta que va creciendo el pecho de la gente No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!